Hola, ¿qué tal, señores? Un abrazo, un placer estar con todos ustedes. Voy a poner los audífonos para que se escuche mejor, ¿vale? Ponérmelos a ver. Ahí se escucha mejor, yo creo. Bueno, espero primero que me sigan en mi canal de YouTube, suscríbase en el canal, pero además coloquen la campanilla para cuando yo esté subiendo un video o esté en vivo, porque vamos a hacer mucho trabajo en vivo por mi canal de YouTube, lo mismo que por mi fanpage de Facebook y por mi cuenta de Instagram. Entonces coloquen también en Facebook que les anuncien cuando voy a estar en vivo. Y en Instagram, pues ustedes ya saben que también les va a llegar si lo ponen, el anuncio de que estoy en vivo, lo mismo que en mi canal de Twitch. Por ahí también voy en vivo con todos ustedes próximamente. Presentado en el América, Juan Carlos Osorio, el técnico esperado, más de un mes y medio en negociaciones, dijo el presidente Romerito, pero ya está el técnico del cuadro Escarlata en el banquillo, que tuvo palabras precisas en muchos conceptos. Uno de ellos, que quiere que América vuelva a ser un equipo competitivo en los eventos internacionales, que considera que en tres semanas la idea del juego puede estar establecida, que no solamente una idea, sino que quiere tener un grupo que se consolide en varias ideas de juego, que dependiendo del rival, él pueda cambiar de módulo táctico y automáticamente sus jugadores tengan la capacidad de entender lo que quiere el técnico dentro de ese módulo que pretende tener Juan Carlos Osorio, que es uno como pieza fundamental, pero que pueda variar, repito, en diferentes maneras dependiendo del rival. Habló que por la Copa Sudamericana, su rival es el que mejor juega en este momento en el fútbol brasileño para él, pero que va a todo, va a todo. Que entiende lo de aquellos jugadores que se quieran ir de la América, que quieran decir, bueno, quiero buscar otra oportunidad, como Carrascal, que decidió irse, y ojo que lo de Ureña no está totalmente claro de que se vaya el de Cuaro Escarlata. Hemos notado que han llegado jugadores no de mucho nombre dentro de lo que se espera para el nombre de la América, pero sí ajustados a lo que quiere el técnico. Ajustados, quiere más obreros, quiere más obreros. Cuando quiere que un equipo se acomode no solo a una idea, sino a varias ideas de juego, a varios módulos tácticos, dependiendo del rival, es porque querés tener jugadores más obreros, más aplicados que aquellas estrellas rutilantes, que te puedan partir un plantel. Manifestó que lo dales Escobar, lo va a conversar, lo va a sugerir, no se ha sentado todavía, pero que siempre le gusta tener a alguien de la casa allí. Firmó por dos años. También habló de la necesidad de tener al plantel de ediciones inferiores, sus 20, sus 17, sus 15 cerca. Por lo tanto, que América haga un complejo. Pero hubo algo que me gustó de lo que dijo Juan Carlos Osorio. Llegó y dijo, bueno, el que no esté ubicado, el que no se quiera meter, el que falte a lo que queremos en este equipo, se tiene que ir de la América de Cali. Ahora voy a dar mi opinión sobre Juan Carlos Osorio y sobre la América. A mí me parece, muchachos, que es muy importante, para mí, muy importante, que se le dé la capacidad de trabajo a Juan Carlos Osorio. Señores hinchas de la América, el cuadro Escalata trae un técnico de pergaminos, un técnico internacional, un técnico apetecido. Muchos hablan de un bufón, de un charlatán, de un payaso, y cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Nunca voy a ser irrespetuoso con la profesión de las demás personas. Pero América trae un técnico de alto nivel, de alto nivel, que esperemos ese conocimiento se vea reflejado en títulos y se vea reflejado en un proyecto que por fin puede arrojar no solamente esos resultados, que son los títulos, las buenas presentaciones internacionales, sino además que América pueda crecer en sus divisiones inferiores. Pero la pela que se están metiendo para traer a Juan Carlos Osorio es muy llamativa. Creo que merece este técnico un espacio, un tiempo considerable. Dejarlo trabajar, dejar que camine. Ese es mi pensamiento. Con Juan Carlos Osorio no me une absolutamente nada. Y yo seré prudente, porque quizás no lo juico a los otros técnicos que tiene el cuadro Escalata, y llegaron y pintaron cara. Pues de Juan Carlos Osorio espero mucho más. Después de lo que ya sabemos que ha logrado. Y no se queden solamente con lo último del cuadro Atlético Nacional, porque sería injusto. Sería injusto no ver eso. También me dicen que es que abandona los equipos. Huele a eso, hay un tufillo a eso. Pero no creo que sea necesariamente de esa manera. Pero creo que América tiene una tendencia especial a ser protagonista con Juan Carlos Osorio. Como también pienso que América puede llegar el momento donde una marca como Nike se interese y la pueda vestir. Señores, un abrazo para todos. No olviden, síganme en mi canal de YouTube. Pongan la campanilla porque vamos con un show especial en vivo por YouTube, en vivo por Facebook, en vivo por Instagram. Y síganme en mi canal que va con todo en Twitch. Se cuidan. Chao.